Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otáñez y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico en tan solo 5 minutos un suceso internacional. Para poder entender ISIS tenemos que analizar su historia, su presente y tratar de entender cual va a ser el futuro. Entonces en el programa de hoy, ese va a ser el enfoque. Vamos a hacer un recorrido, no tanto como el que están haciendo normalmente, solo es un recorrido de 10 años. Vamos a tratar de ir un poco más atrás en la historia y tratar de conectar cuáles son los elementos que dieron origen a ISIS, al Estado Islámico, a este grupo terrorista extremista y al llamado califato. Entonces comencemos. Primero si revisamos un poco la historia, por allá en los años 30, 1930, se construyó un sistema que llevaba petróleo desde Irak hasta Haifa. Entonces recordemos como en esa época más o menos duró unos 15, 20 años en los cuales se producía directamente el petróleo en Irak, pasaba incluso por varias ciudades hasta llegar a Israel. De allí este petróleo era utilizado para todos los procesos que se tenían durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso era muy importante el petróleo que tenía Irak, pero que pasaba por todos estos países árabes. Pero ¿qué pasó? Más adelante, después de la Revolución Árabe del 51, ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas. Entonces nos damos cuenta que el valor estratégico de esta región del Medio Este es la capacidad de producción petrolera, es decir, la labor energética. ¿Y qué pasa? Cuando empiezan estas revoluciones árabes, cambian los líderes de estos países y es por eso que incluso se cierra este sistema que se tenía y allí es cuando empiezan a transformarse las cosas, tanto para Irak como para Irán y otros países como Siria. Entonces vemos como desde esa época, 1930, 50, el valor del petróleo se convierte en lo fundamental para todo el tema de la política y de la geopolítica que se maneja. Luego vemos más adelante cómo, por ejemplo, llega la invasión de Rusia a Afganistán. Y lo más curioso es que Estados Unidos, según informes de la misma CIA, ya había empezado a financiar los que se convertirían en los grupos talibanes. Entonces, Estados Unidos, en el gobierno de Reagan y Carter, es cuando financian estas labores que son utilizadas en contra de la Unión Soviética. Y ellos dan dinero, capacitación y esto es lo que crean los talibanes en la región. Luego, ¿qué pasa? Luego empezamos, si veamos un poco más avanzado, recordamos la invasión de George Walker Bush a Irak. ¿Por qué? Porque decían, mire, Saddam Hussein invadió Kuwait, por lo tanto, los precios del petróleo se desestabilizan y necesitamos estabilizarlos. Y es por eso que aparece la operación Tormenta del Desierto. Entonces, todas estas labores no se dan porque, oh, Saddam Hussein es un dictador. No, se dan simplemente por el tema de asegurar la estabilidad energética de los Estados Unidos y de toda la región. Se notan varias reuniones como grandes compañías como la British Petroleum y compañías de Estado francesas y compañías americanas como la ExxonMobil se reúnen con los gobiernos para tratar de ver cómo estabilizar los precios del petróleo. ¿Y qué pasa? Los Estados Unidos se dan cuenta que invadiendo Irak, pues puede hacer lo que quiera en la región. Entonces, la estrategia de los Estados Unidos para asegurarse en el tema petrolero ha sido atacar. Entonces, ¿qué pasa? Después, cuando Saddam Hussein ocurre el 11 de septiembre, ellos ya incluso tenían planeado, hay varios informes, por ejemplo, los llamados tanques de pensamiento, en los cuales se dice que se debe desestabilizar la región. Es decir, el famoso tema de dividir, ¿sí? Hacer que haya revoluciones de tipo religioso, de tipo cultural, aprovechar todas estas diferencias y tratar de reorganizar el mapa. Entonces, como vemos, por ejemplo, en este mapa, antes Irak es un país, si eres un país, pero si se fortalecen los grupos internos, se crean unas nuevas regiones, como pasó con la antigua Yugoslavia, que se dividió en más de nueve países. ¿Cómo hemos visto cuál es el elemento fundamental? Primero, tumbaron a Saddam Hussein para tratar de imponer un nuevo régimen en Irak. ¿Por qué? Destruyeron todo. La estructura gubernamental, la estructura política y hasta la estructura militar. Todo esto con apoyo de fuerzas en Pakistán. Segundo, tumbaron al presidente de Libia. ¿Por qué? Porque el presidente de Libia había detectado, gracias a los informes de los Estados Unidos, que habían miembros de Al-Qaeda en varias ciudades. Entonces, ¿qué pasó? Los informes que han desarrollado varios tanques de pensamiento, tanto de los Estados Unidos como de Israel, dan cuentas a un enfoque para hacer que los territorios se desmoronen. Es decir, el tipo de invasión que tiene preparada Tenerys Targaryen en estas aguas. ¿En dónde me encuentro? Me encuentro en el lugar donde Juego de Tronos, Game of Thrones, Season 7, va a filmar. Es decir, donde va a llegar Daenerys con todos sus barcos y sus dragones para lograr conquistarla. Esta es la famosa playa de Sumaya. ¿Y por qué se relaciona este tipo de serie ficticia? Que ha sido un éxito total. Si ustedes no han visto Juego de Tronos, se les recomienda. Es por los triquiñuelas y movimientos políticos, demográficos y militares que allí se desarrollan. Ahora bien, a nivel de Siria, vemos como los Estados Unidos, primero, quiere derrocar al régimen con la excusa de decir, mire, es un régimen que está atentando contra la población. Y esto lo podemos ver en documentos del 2001, del 2005 y hasta el 2008. Solo hasta cuando ya Assad, Bashar al-Assad, empezó a decir, bueno, firmemos unos acuerdos ¿para qué? Para poder construir un nuevo gasoducto. Un gasoducto que va desde Irak, pasa por Siria, ¿cierto? Y llega hacia Turquía. Y de Turquía ya podría suplir a Europa. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Pues que Rusia, que es el que más suple gas hacia Europa, diga, no, no, esto no se puede realizar de esta manera. Entonces, vemos cómo el conflicto actual de Siria es creado por una financiación a grupos islamistas extremistas. Y ahí es cuando nace ISIS, el Estado Islámico, que empieza a capturar ciudades en Irak, empieza a tener muchísimo dinero. Están hablando que alcanzó a tener más de 2 mil millones de dólares por año. Y fue financiado al principio y utilizó armamento dejado después de la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos. Entonces, se le decía a Obama varias veces, mire, señor Obama, recuerde que financiar grupos extremistas nunca es bueno. Pues Obama no hizo caso. Siguió financiando a ISIS, tratando de que ellos pudieran luchar. Pero si se dan cuenta, el conflicto que existe ahorita en Siria es gravísimo, porque ya no solo son grupos financiados por los Estados Unidos de Norteamérica, sino que se encuentra Rusia, Irán, Israel y un actor muy importante, y es Turquía. Entonces, Erdogan, ¿qué dice? Mira, Erdogan dice, vamos a acabar a los del Estado Islámico, a los de ISIS. Entonces, ellos los atacan. Pero también están los kurdos, que los kurdos tienen una diferencia tanto cultural como religiosa como histórica. Y por eso ellos quisieran independizarse. Entonces, si ustedes ven en la nueva llamada Toma de Mosul, en donde está el ejército de Irak, apoyado por fuerzas especiales de varios países, y los famosos Pashmerga, que de los Pashmerga tienen varios miembros, que antes pertenecían a Turquía, pero son de los kurdos, para lograr sacar a ISIS de Mosul. Si logran sacarlo de Mosul, entonces afectarían gravemente sus finanzas, que si los vemos dado cuenta, las finanzas creadas han sido porque han comprado el petróleo del Estado Islámico. Entonces, el Estado Islámico funciona gracias a que los Estados Unidos quiere derrocar un régimen que no le permite asegurar su futuro energético. Y como siempre, se les sale de control, tal es como se les salió de control los talibanes, y como se les salió de control Al-Qaeda, y ahorita se les ha salido de control el Estado Islámico. Y como Rusia ahora se encuentra en la ecuación, se han complicado las cosas. Si ustedes analizan los discursos dados por Rusia, de cuál es la razón por la cual ellos quieren estar ahí, ellos dicen, mire, la gente en Siria está siendo afectada por al-Nusra, que al-Nusra es nada más y nada menos que un brazo que dependía de Al-Qaeda, pero ahora se ha independizado. Entonces, el famoso Estado Islámico, Daesh, está al-Nusra, y están todos estos ejércitos que, en definitiva, lo que están haciendo es destruir a Siria. Hemos visto como a nivel histórico, y si se ha formado. Ahora tratemos de ver qué es lo que va a pasar. Pues si nos damos cuenta, por ejemplo, si Mosul es atacada y se logra sacar a ISIS de Irak, y supongamos que se corta una de las mayores fuentes de financiación, como es el tema del petróleo, que es comprado especialmente por gobiernos como de Turquía, pues se va a ver disminuido. Pero al final, vamos a ver cómo se crea otro tipo de grupos extremistas. ¿Por qué? Porque van a seguir existiendo esas diferencias. Primero, a nivel del mismo de los musulmanes, porque ustedes recuerdan, cuando murió el profeta, Mohammed, listo, creador del Islam, se pusieron a pensar quiénes deberían encargarse de seguir la tradición del Islam. Entonces, ahí es cuando nacen las dos grandes divisiones, los sunitas y los chiitas. Y uno de los grandes, y se crea el famoso califato. Bien. Uno de esos grandes califas fue Omar, que Omar fue el segundo gran califa, que unió a todas estas divisiones del islamismo y conquistó gran territorio. Uno de los ejemplos que decían es que en esa época, los musulmanes y el califato representaba a alguien que respetaba a las otras religiones. Hay un caso cuando Omar se toma Jerusalén. En este caso, él entra simplemente con un acompañante en un camello, se baja del camello, entra por las puertas de Jerusalén, y le dicen, bueno, Omar, puedes orar en esta mezquita. Él dice, no, no voy a orar en esta mezquita, voy a orar afuera. ¿Por qué? Porque él quería respetar las costumbres, las tradiciones, y sobre todo, las religiones que se encuentran en Jerusalén. Entonces, desde esa época, en donde se expande el islamismo por todo el mundo, y aún después de haber conquistado gran parte del territorio, Omar, como un califa, representa ese conocimiento y entendimiento de por qué el mundo necesita diversidad. Ahora bien, si esto lo comparamos con Daesh, o el famoso Estado Islámico, nos damos cuenta que muchos de ellos, e incluso los seguidores de actos terroristas en Europa, son personas que cuando se les revisaba en los discos duros, imagínense, habían comprado el libro Islam para Dummies, o Corán para Dummies, ni siquiera son capaces de leer. Entonces, muchos de los seguidores actuales son iletrados, y realmente no se promueve el estudio del islamismo. Entonces, esta es la gran diferencia. Por eso es que debemos aprender a diferenciar. ¿Cuál es el islamismo? Que realmente es calmado, que realmente entiende las diferencias entre el mundo, y el islamismo, que es extremista, que está en pleno movimiento, que realmente ni siquiera ha leído la mayor obra de todos, que es la que los guía, que es el Corán. Entonces vemos cómo realmente estos líderes son extremistas, pero a la vez tienen poco conocimiento real. Eso es algo muy importante. Pero al final de todo, todos estos son unos juegos políticos impresionantes que desarrolla Estados Unidos y que se desarrollan en la región. Y lamentablemente, ¿quién es el gran perdedor? Millones de vidas alrededor del mundo. Así que recordemos tres elementos fundamentales. Estados Unidos en el año 1853 creó la doctrina Monroe, una doctrina para ser el policía del mundo. Dos. Los Estados Unidos en el último siglo siempre ha estado interesado en cómo asegurar su futuro energético a través de intervenciones en el medio oeste. Tres. ISIS es un producto de la financiación y del enfoque de los Estados Unidos por desestabilizar los gobiernos de la región que no están de acuerdo con ellos y lograr colocar títeres para así gobernarlos. Así que espero que hayan disfrutado. Este fue Francisco Córdoba Otálogo. Recuerden, registrarse, denle clic a este botón. Esto es Análisis con Pacho. Hoy desde Sumaya, el lugar donde se filma Juego de Tronos, mañana no lo sabemos.